El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de Tigres de Quintana vs Diablo Ron en México que corresponde al juego número 1 del día de hoy 15 de abril de este año 2024 en la Liga Mexicana de Béisbol, así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 7 de la noche y de igual manera acá están los demás horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en televisión abierta por ESPN como también por la plataforma de streaming de Star Plus y si quieren ver todos los partidos de la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol lo pueden hacer a través de la suscripción de Honron TV así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!